¡Abró! ¡Abró! Todos mis carnales, todos mis carnales, todos mis carnales con las manos en el aire, cumbia. ¡Mire qué sabor, mire qué sabor, cumbia, cumbia, viene! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Mira qué bonito, arriba del guapa! ¡Un papá de Martín! ¡Súper a la papá! ¡Fa! 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 ¡Yeah! ¡Satan! ¡Fa! 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 ¡Yeah! ¡Y ahora sí la bala arriba! ¡Mi compadre! ¡Para mi compadito! ¡El famosísimo! ¡Viene para el Ricky! ¡Viene para el Ricky! ¡Viene para el Ricky! ¡Todos los gaviesos de Chael! ¡P paid! ¡Sale! ¡Sí! Manjata Cumbia, cumbia, viene Huepa, ay caramba Esta noche, al ritmo de huepa Huepa, ay caramba Huepa, huepa, huepa Vienen, yes y pa' la box La papa, la cartera En la poza, mochita Vienen mucho amor La poza, dale, sale Cumbia, huepa, dale Huepa, ay caramba Para mi hermosísima Y vamos, vamos Vienen, vienen canencitas La disco, somos Tejera y Jennifer Vienen, tejera y Jennifer Sale canencitas La disco, sí, señor Vienen Manjata Cumbia Cumbia, huepa ¡Órale! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos a ganar! Cumbia 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 ¡Ándale, Perito Minor! ¡Sí, señor! ¡Elito Minor! ¡Levanta la mano! ¡Bien! ¡Y vos, mojón! ¡Organización! ¡Desbús! ¡Sale pa' el cachorro! ¡El rey! ¡El foco! ¡El joven, el joven, el joven, la chita ¡Pierre de pena, chupo! ¡El vivo, el posan, el hitam! ¡Guepa! ¡Chupo y la papá! ¡Bien, abenito! ¡Sale! ¡Sale! ¡Y la banda se motiva! ¡Cumbia ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Súben, el papá, suben, el papá! ¡Viene que saber! ¡Viene que saber! ¡Dale, dale! ¡Eso, chupo! ¡Bien, abenito! ¡Todos mis carnales con las manos en el aire! ¡Todos mis carnales con las manos en el aire! ¡Todos mis carnales con las manos en el aire! ¡Fue, pa, eh! ¡Fue, pa, eh! ¡Fue, pa! ¡Órale! ¡Ándale, mi venito! ¡Por los siglos de los siglos! ¡Siegue, canis! ¡Siegue, canis! ¡Vivo, bolsito! ¡Mi hermoso, viejito! ¡Dale! ¡Cumbia! ¡Viene que sabor! ¡Viene que sabor! ¡Dale, dale! ¡Viene! ¡Cumbia! ¡Ahora! ¡Viene que sabor! ¡Y la banda se motiva! ¡We, pa, pa, pa! ¡Ahora! ¡Viene que sabor! ¡Ve, pa, pa, pa! ¡Ve, pa, pa, pa! ¡Ve, pa, pa, pa! ¡Ve, pa, pa! ¡Ve, pa, pa, pa! ¡Ve, pa, pa! Llámenos carnales con las manos en el aire Suelo niño, bien, bien, vamos a bailar, vamos a gozar Puro bajacero, bien a motivar, todos los carnales vamos a gritar Royal, 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 Royal Royal, 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 Royal mi hermosa gal deciding viene para Gabi, es Rented mas Ronaldo, el Jakey Sabor, la Fon, L уже loo, la ella es Lucas Erickf younger, herno se relaciona cuenta su mam grooming a Pikachu manitas de las once, el locan Mis tipos, los primos, locos, el caso Puro de Guadalupe, mis copas, el aque, chijote La cosa, nuestras miedas, sabor Puro papalobla, ruébele Jata es Fonchita ¡Una! ¡Nuevo punto! ¡Arriba de la guapa! ¡Viene que sabor! ¡Viene que sabor! ¡Hermana Sagilar! ¡Hermana Sagilar! ¡Para mis hermosas hermanas Sagilar! ¡Para mi hermosa, Michelle! ¡Subele, papá! ¡Subele, papá! ¡Para mi cancillo! ¡Y como lo quiero! ¡Qué chulas aventuras vivimos! ¡Eso nunca se olvida, bebé! ¡Subele! ¡Viene! ¡Va mi hermosa! ¡Mi hermosa Gaby! ¡Va mi hermosa Stephanie! ¡Mi compadre Ubaldi! ¡Sí, señor! ¡Mangata! ¡Subele! ¡Homino Mangata! ¡Para mi bubancito! ¡Mi compadre Víctor! ¡Para mi niña! ¡Y así para los Fox! ¡Una chulada, sí señor! ¡Luzas blancas! ¡Luzas colores! ¡Las canciones! ¡Lan y calo! ¡Pan a Pato Batis! ¡Maclamitas sin amor! ¡Papalos de las ganas! ¡Sí, señor! ¡Mangata! ¡Kaah! ¡Suele! ¡Suele! ¡Uh! Manos en el aire Manos en el aire Manos en el aire Manos en el aire ¡Ah! La cámara deja el rayo No se cayó la cámara No manches Venido a mi norte, amo Malditas drogas Para mi niña, y así para la Fox Mi Martita, Bailas del Once Mi hermoso Pikachu, Don Ana mi niño El amor de mi vida Sonido manjada Sonido manjada Sonido manjada No manches Ahí va la otra todavía Bueno amigos, continuamos en este programa Súper especial para ustedes Sí señor Manjada Malditas drogas